Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Batman Arkham Origins y bien esta vez te voy a enseñar cómo completar la misión secundaria de los más buscados de Máscara Negra y bien para completar esta misión secundaria primero tendremos que destruir los 6 elijos de droga que tiene Máscara Negra repartidos por todo el mapa y después ya derrotar al propio Máscara Negra y bien el primer elijo de droga que voy a destruir es este que está justo en esta zona así que vamos a ello Dicen que al jefe lo mató un tipo que se hacía llamar ¡No tengáis lástima! ¡M assetto! ¡No tengáis lástima! ¡No tengáis lástima! ¡Suscríbete! Y bien, ya hemos destruido el primer alijo de droga de máscara negra, como veis ha sido muy fácil. Y bien, a ver, ahora voy a ir a por otro alijo, a ver cuál es el siguiente que más cerca me pille, ¿vale? El siguiente que vamos a destruir va a ser el alijo, bueno, el objetivo número 5, así que ahora vengo con esto. ¡Circulan, Tantor! ¡Un contraataque que funciona! ¡No estaba poniendo! ¡Suscríbete, stockpita, etc! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡Pero que se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡Denemos que no hay nada! ¡Que no se pierde! ¡Sí! ¡No! Ahora mismo. Como habéis visto, el depósito, bueno, ya sabéis, el suministro de droga número 3 de máscara negra está bastante bien oculto, está aquí en el interior del puente, en una zona, como veis he tenido que utilizar, bueno, planear para poder llegar a esta zona y bueno, por lo demás ya sabéis, una vez planeamos poder llegar a esta zona. Por la zona no deberíais tener demasiados problemas, ya habéis visto que tenemos que entrar justo por aquí, estamos justo debajo de la zona central del puente, así que ya sabéis, situaos más o menos allí y luego tenéis que tiraros por aquí, ¿de acuerdo? No tiene mucho más misterio. Ahora ya sí, vamos a destruir otra vez otro depósito. Ahora ya sí, vamos a destruir otra vez. Pues bueno, ya estamos para destruir otro alijo de droga y ya sabéis, ahora para destruir este lo único que tenemos que hacer es básicamente situarnos en este puente y aquí como veis hay una entrada. Debería haber dos soldados, bueno, dos miembros de la banda de máscara negra que están aquí KO y bien aquí, si nos fijamos aquí, ahí tenemos el depósito de droga, bueno, el alijo de droga, así que vamos a destruirlo. Y al final solo quedaron dos. De acuerdo, a ver, el siguiente alijo de droga va a ser el número... El número 6, el objetivo número 6. Vamos a por él. ¡Vamos! 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 ¡Cues ni una hora de entrar! ¡Vamos! ¡No tendrás descanso! ¡No tendrás! ¡No tendrás! La sociedad, vale. La sociedad. Y bien, ya lo único que nos queda es derrotar a Máscara Negra, que está escondido en la iglesia. Tiene que estar, a ver un momento, ahí. Como veis, está ahí. Enfréntate a Máscara Negra en la iglesia. Y bien, ya estamos en la iglesia. Y como veis, ahí está, justo enfrente de nosotros. Y, bueno, antes de poder acceder a la iglesia, tendremos que enfrentarnos a un par de matones, parece. ¡No tendrás que irnos a la iglesia! ¡No tendrás que irnos a la iglesia! ¡No tendrás que irnos a la iglesia! Vale, claro que sí. ¡No tendrás que irnos a la iglesia! ¡No tendrás que irnos a la iglesia! ¡No tendrás que irnos a la iglesia! ¡Suscríbete! 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 Vale, destruimos el último depósito de droga. ¡Esperaba que aparecieras! Me ahorras el trabajo de perseguirte. No sabes cuándo rendirte, Sionis. Eso que tenemos en común. De un modo u otro, acabaré contigo. Podemos hacer las cosas por las buenas, o... Sí, o por las malas. Creo que ya sabes que elijo... las malas, supongo, como siempre. Bueno, de ahí la compañía. Vale, el problema son que hay... ...Dos maestros de artes marciales por aquí, como veis, hay dos. ¡Pensaré el no perseguirte! Pero bueno, por lo demás, no hay demasiada complicación, un poquito de cuidado. ¡Me supero el número, murciélago! ¡Ya, me superas el número! ¡Ocupe el beneficio, doctor murciélago! ¡No! 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 ¡Ya estamos más gente! ¡No! ¡Hombre contra hombre! ¡No! 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 Informa a la policía de que Roman Sioni se ha sido atrapado Que lo recojan en la iglesia Claro, señor ¿Sabes qué es lo bueno contigo, Batman? Que hasta cuando pierdo, gano Pues venga, llama a la policía Me encerrará, claro Pero mi abogado logrará sacarme antes del alba ¿Y sabes qué haré cuando salga? Dedicaré cada minuto del día a perseguirte y eliminarte Y lo mejor es que no puedes hacer nada al respecto Porque el sistema judicial que tanto amas es un fraude Y tú, jajajaja Tú, Judas Risa No dejas de encerrarnos Y nosotros salimos una y otra vez Pues ya está, esta ha sido la misión de atrapar a Roman Sionis alias Máscara Negra Allí lo tenemos bien atadito Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad Y ya sabéis, hasta la próxima Así que, adiós